A RIS lo responsabilizaron muchas veces por la violencia o por los desmanes. Yo creo que no tiene una relación directa con lo que sucedía en ese momento. Sin embargo, la banda se dio cuenta de que la cosa estaba complicada en aquel momento y por un tiempo decidieron parar sus actividades. Yo lo recuerdo eso. Fue una postura manifiesta del grupo. De decir, bueno, vamos a parar un poco hasta que la situación se tranquilice. Porque ya no podían tocar más. O sea, eran todos quilombos en todo lado, todos quilombos, todo mal. La policía, todo mal. Se lo llevaban en cana, los músicos, los soltaban. Y después íbamos al interior y cuando llegábamos a las ciudades me encontraba yo citaciones del comisario, del obispo del pueblo por el tema de los cuernitos. Me encontraba con que los curas nos apretaban, los policías nos apretaban. Nos apretaban de todos lados. De todos lados. Entonces, claro, llegó un momento que nos asfixiamos nosotros mismos. Estábamos asfixiados, no se podía hacer nada. Y en enero del 84 hicimos un ciclo de shows en un teatrito en Mar del Plata. Y ahí dijimos, bueno, ya está, basta. Obviamente y por suerte hubo varios regresos de Riff. Y fueron raquelesos con Gloria, te diré. Creo que fue la primer banda de rock and roll de acá. Que sonaba bien en vivo. En estudio no, porque todavía no había una tecnología como para que suene bien en estudio. Recién el último disco de Riff, que sea rock, suena bien. Después tuvimos que parar porque nosotros no estábamos preparados. No existía eso. Hicimos la cancha de Ferro, se llenó la cancha de Ferro y rompieron todo. Y el día posterior y el delantero de Ferro me quería cagar a la trompada. Porque decía que por culpa de nosotros le habían hecho un gol. Porque había un agujero en el piso y la pelota había rebotado para otro lado. Y le hicieron un gol a Ferro. Y le digo, pero nosotros no tenemos la culpa, bueno. El escenario que clavaron un coso ahí. Y ahí decidimos parar de tocar porque no... Se nos iba de las manos la organización. A lo largo de los años, Riff volvería a juntarse ocasionalmente para grabar y tocar en vivo. Su marca en la historia del rock argentino será imborrable. A mí una chica, una fan nuestra, una rubia de aquellos años de la Riff, me decía una cosa que fue uno de los mejores halagos que me dijeron sobre Riff. Me decía, Riff para mí es la banda más rockera. Y ella vivía por Riff. Se venía del Loma del Quimote y recién ahora me entero que tenía 15 años y que podíamos haber ido preso varias veces. Bueno, por suerte no fue así. Riff a la distancia también. Y creo que también tiene que ver la formación de Riff con Mijay Peronel y con el bagaje europeo que traía. Tiene que ver también con el paso del carpo por Motorhead. Porque de hecho escuchás cosas de temas de Riff, que las escuchás en temas de Motorhead, si hijo de puta lo sacaste de acá esto. Y me parece que le permitió como decir algo en forma muy clara, le permitió dejar su mensaje muy, muy claro, pero también a la vez le permitió disfrutar de un circo montado alrededor de todo eso con el cual él se divertía muchísimo. Pero me parece que marcó una época y marcó una época importante y abrió un terreno muy importante. Yo creo que hay que hacer una revalorización, no de Riff solamente el mito, ¿no? Las camperas de cuero y la postura así de macho cabrío que exhibían en el escenario, sino de la música, porque es una música excelente, muy bien tocada y ahora realmente suena bien. A mí me siguen parando por la calle pibes, o hostia, pibes, no tan pibes, que de aquellos años, y agradeciéndome que lo bien que le pasaban a esos shows. Y te digo, los que me dicen eso son los motoqueros, y para eso, mierda, un mango o un flaco en el microcentro de Armani y con el laptop en la mano, ¿viste? El netbook. Así era. Eso era lo fantástico de todo eso. Era todo el mundo y lo que era el punto en común era el rock and roll. Y era, vamos a nosotros, pasar una noche que es lo mejor que podías hacer con la ropa puesta, digamos. En el próximo programa. El talento de Papo llega a los Estados Unidos. Papo siempre dijo lo que pensaba. Hasta en televisión. ¿Por qué le digo que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando a la música? Porque en realidad estás tocando con discos. Bla, bla, bla. Pasan todo, lo haces. Bla, bla, bla. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Un pleonesto. A nosotros en Caiga el primer año nos colgó en vivo, nos colgó, lo teníamos en un bloque, y en la tanda desapareció, se fue. Dijo, me duele la mierda y se fue. No me gusta, viste que me verdugués en cámara. Yo no te verdugueo, papo. Qué bueno, viste. Si vos venís a mi programa, creo que te sientas bien. Si no te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, concretado la nota me gusta. Pero no, ¿no estábamos charlando bien? Que te vas a ver. No, ¿por qué te vas a saludar? Bien, papo, ¿por qué te vas? Por favor. Su desaparición y su legado musical. El máximo baluarte de rock en Argentina es Papo. Si no fue el mejor, está entre los cinco guitarristas más importantes del rock argentino de la historia. Aparte de que se los traña como persona, se los traña como músico de rock. Siempre me despierta, por lo menos, una media sonrisa. Cada vez que lo veo, veo una foto, escucho algo. Se ganó con él porque hoy hay un repertorio, papo, de canciones que las seguís escuchando y te sigue parando los pelos. Y es eso. Prefiero recordarlo así. Y mucho más, cuando sigamos recorriendo la vida de Papo en Quieren Rock. Tengo una anécdota muy buena de riff. Debutamos en Rosario, en un pub chiquito. Tuvimos dificultades para cobrar y todo, pero al último, al tipo lo apretamos y, bueno, le sacamos la plata. O pagás o te rompemos todo el escritorio, le decían. Yo digo, mi tico me quedé en un hotel y al lado había un cabaret. Entonces, nosotros teníamos una guitarra transparente. Queríamos tomar algo. Le digo, vamos acá al lado que hay un bar. Y llegamos y había una gorra, pero así, con unas tetas así. Y nosotros empezamos a chupar un par de cerveza, después tomamos whisky. Al último, ya estábamos medio en pedo y nos entramos a reír. Y yo me empecé a imaginar cómo sería escuchar música, un rock a roll de Chuck Berry, por ejemplo, con las tetas de la gorda y con la guitarra transparente colgada. Entonces le digo, ¿cuánto me cobrás por bailar un tema? Por bailar un tema en el hotel. Entonces la chica me dijo, y 20 pesos. Le digo, bueno, dale. Entonces nuestra diversión era desnudar a la gorda, ponerle la guitarra transparente y que baile un tema de Chuck Berry. Y estábamos, la gente llamaba por teléfono, por favor, paren de hacer ruido. Y nosotros no podíamos hablar con los, estábamos tentados y no podíamos hablar con nadie. Ni por teléfono, ni si nos venían a tocar la puerta. Y a todo esto estaba la gorda dando vueltas con la guitarra colgada, con las tetas. Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y nosotros más risa todavía. Y yo me acuerdo que salí en un momento de la habitación y no podía caminar. Y tuve que salir en cuatro patas, tuve que salir gateando. De la risa, porque me doblía el estómago, me doblé de la risa. Por toda la situación, ¿no? Y así fue como empezó RIF. Ahí, así empezó.